¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? En algún momento del día, entre las 10 de la mañana a las 19 horas. Nos acercan y nos piden por nota y a partir de ahí coordinamos con la dirección de Epileta, con la gente que está a cargo acá de la temporada, para que los chicos puedan venir. Hogar La Quinta, Instituto Gambier, Parador Juvenil, Instituto Pelletier, la Casa Abrigo Aligüem, también que es de chicas, el Hogar Artificio, también los chicos del Hogar del Padre Cajade, el Hospital Alejandro Cor, de Centro de Salud Mental y alguna institución más que por ahí en este momento no lo tengo en mente ni lo noté, pero cerca de siempre 10 instituciones, nosotros abrimos durante la temporada el espacio para que los chicos puedan venir a disfrutar del natatorio y de las actividades que nosotros ofrecemos. Yo me llamo López, vengo de San Isidro, mando a la gente, discúlpenme mis atrevimientos, la vi de luego y me puse contenta, me gustó como estaba vestida, la río Monumento, hoy a la noche es sábado, salvo a algún lado, lo siento, ni me conoces, soy un maleducado, me llamo López y vengo de un barrio vago, solo es tuyo, todavía no encuentro trabajo, no sé por qué la gente me juzga de esa manera, muchas veces me ignoraron como si fuera cualquiera, es que a veces me olvido que tengo mis defectos, que si como yo camino, que si como yo me visto, que si como yo hablo o que si en la esquina parro, no soy un pibe malo, tampoco soy tan bueno, solo soy un pibe humilde, tampoco caí del cielo, en la vuelta va a decir, me sorprendí porque ella pensó diferente, se fijó en mí y no le importó la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!